Gracias por ver el video. Pero una aventura más allá del horizonte, no hay nada igual a Disney. Películas. Magia. Y más. Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Yo nunca vi que el cuento de hadas dijera algo sobre un beso en los labios. Creo que estos dos se tardarán un buen rato. Oh, aquí hay un bonito título. Ni siquiera sabía que las ranas tuvieran labios. ¿No prefieres un apretón de manos? Completamente nuevo en Disney DVD. ¿Qué se necesita para una celebración musical? Cien acres. Siete nuevas canciones originales. Y todos tus amigos favoritos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Son mis amigos Tiger y Pooh. Celebración musical. Necesitamos sabores, cuerdas y vientos. Únete a los superdetectives. Los detectives investigarán. En su nueva película de larga duración. Estupendo. Presentando divertidos materiales adicionales al tarines. Bailo. Muy feliz. ¡Uh, uh! Bailo. ¿Cómo bailas? ¿Te gusta el sonido de la aventura? ¡Será fantastífica, fenomenosa! Entonces te encantará a mis amigos Tiger y Pooh. Celebración musical. En una nueva película en Disney DVD. Desde luego. Mis amigos Tiger y Pooh. En Disney DVD. Magni a la obra. La persecución de las mascotas. Cuando los animales de la ciudad andan sueltos. La persecución comienza. Vamos herramientas, tenemos trabajo que hacer. Los pájaros buscan comida. ¡Ey! Ese pájaro robó nuestro pretzel. ¡Vuelve aquí, pájaro! Los conejos escapan. Los conejitos son muy rápidos. Y un topo hace un gran desastre. ¡Ahí viene! Ahora, ellos tendrán que usar algunos trucos. ¡Ahora hay que poner la trampa! Cuando el topo venga a comer la manzana, quitaremos la vara. Y trabajar juntos para que todo salga bien. ¡Se metieron! Así se hace. Incluyendo un episodio extra de la casa de Mickey Mouse. De la exitosa serie de Playhouse Disney es... ¡Mani a la obra! La persecución de las mascotas. En Disney DVD. ¡Mani a la obra! ¡Mani a la obra! ¡Mani a la obra!